El Cádiz Club de Fútbol ha trabajado en el escenario donde el próximo domingo se va a medir a la Getafe a partir de las 2 de la tarde apurando sus opciones de mantener la categoría en la Liga eSports sumándose al llamamiento del presidente de la entidad Manuel Vizcaíno que se dirigía a los aficionados a través de una carta para que animasen al equipo en estas mínimas opciones que tiene todavía de mantener la categoría en Primera División los capitanes Econa Ledesma, Iza Carcelén y Álex Fernández han comparecido en rueda de prensa sumándose a esa petición del presidente en la sala de prensa del Estadio Gaditano Nosotros estamos unidos, estamos fuertes, a veces las cosas no salen, a veces los resultados no se dan intentamos siempre dejar la camiseta lo más en alto posible porque es el orgullo y que tengamos fe y que vamos a jugar 4 finales de los cuales los necesitamos como fue el año pasado, como fue el anterior y el anterior porque si hay algo que el Cádiz te mete en la piel que una vez alguien dijo, la lucha no se negocia y la lucha para quedarnos en Primera es hasta el final Muchas gracias